¿Qué es un filósofo? Y supongo que un filósofo debe estar mucho tiempo leyendo, tratando de resolver, de darle sentido a algunas cosas o a esas preguntas que se hacen, no sé. A mí una de las cosas que me ha ocurrido es que, voy a hablar de un caso particular mío, a mí algo que me ha fascinado siempre de la filosofía es precisamente el asombro que me provoca encontrar problemas que no hubiera imaginado nunca. Con respecto a mi vocación de filósofo, viene por el lado de la fascinación ante problemas que no hubiera imaginado y que en principio para mí surgieron a partir de lecturas de literatura. El estereotipo del que estudia filosofía es, o el de colgado, o que utiliza un lenguaje muy exacerbado, muy específico y eso hace que nadie lo entiende. El año pasado me pasó que fui a una charla de física para ver qué onda que tenían los físicos para decir y ellos también decían que como son pocos, les pasa que hablan con otras personas y cuando hablan no les entienden qué es lo que dicen porque es un lenguaje muy reducido y que ellos mismos utilizan. Y en el caso de filosofía a veces también nos pasa. Difícil lo que en un momento me pareció difícil, después capaz fue un desafío y fue lo que más me sirvió o me quedó para aprender cosas. Digamos que la parte de investigación es más que nada el hecho del oficio, de escribir, en las primeras materias, no me acuerdo específicamente cuáles fueron, pero me acuerdo que las primeras materias que teníamos que empezar a escribir mucho me costaba muchísimo porque eran tres hojas y parecían interminables, no se llegaba más y hoy por hoy es absolutamente nada. Bueno, la filosofía a la que los alumnos ven como difícil es lógica. Lógica es una materia formal que está en algún sentido muy cercana a la matemática y bueno, eso sin duda complica porque muchas veces los estudiantes de carreras humanísticas precisamente piensan que no van a tener nada que se le acerque a la matemática y en realidad es más un mito que una realidad. Ese sería el punto quizás. Como difícil, no sé si difícil, pero digamos, harían como dos costados. En filosofía nos piden que estudiemos primero dos niveles de griego y dos niveles de latín. Ya en el primer año largamos con griego y hay veces que ese choque es muy fuerte para el estudiante y a veces opta por dejar la materia para cursarla más adelante en la carrera. Y después en tercer año me parece que ahí están las materias donde se da como ese giro bien fuerte hacia otra clase de estudio de la filosofía. O sea, ahí realmente empezás a ver que hay materias que tienen mucha densidad de contenido, que existen distintos perfiles de cómo estudia filosofía cada persona que se gradúa de esa carrera y a partir de ahí también creo que es la etapa en donde uno va decidiendo más o menos qué es lo que a mí me interesa. Entonces creo que el tercer año también como que genera ese viraje.